Advertencia Deja de pensar en la competencia Que no es de ciencia Solo de tu resistencia En el beat o en el mic Deja ponerme high Para que así te suelte Un puto mejor strike Con mi hermano el Depp Te hacemos un puto mes En la tarima y a tu chica Le damos head Marihuana, bueno, sano Una de dos yo ando Paseando por la airline En mi Honda con mi band No te quedes mirando Y no la hagas de tos Porque siempre andamos rolando Un blonde dentro Tu representas muerte Y yo a la buena vida Tu crees en la suerte Y yo en lo que Dios diga Este fue mi destino Ser el dueño del micro Ser un chico cretino Y beberme cada litro Y yo en lo que Dios diga El ruido más grifo, ahora estoy listo, conquistador, I don't need amor, erase you from life without a borrador, muerte, leading me across the puente, I'll pass on the facet, roll me the verde, it's a must have, rappers I subtract, hate chicks with slut acts, so I don't give no love back, rap addict, fanatic, erratic, I cause havoc on planets, I'm harder than granite, my status is madness, and heavy back machinery, life scenery, looks better with some greenery, martian, fight spartan, and grow gardens, float in space, where I fly rockets, USG, what a great nation, get high so much, started living in space stations, definition of death, got you missing a breath, twisted in the head, I'm addicted to death, I'm an alien, I'm not your gente, real hip hop, too much for your men, they tempt me, art is empty, condemn me, comprehend me, and they even commend me, kill yo, no te voy a tocar, el marihuana loco, ya vamos a volar supplemental, käyt coyote, chasing ma licence, 최대 folk urban safety دنا 碧